Un trágico suceso tuvo lugar en la piscina del Batallón Nueva Granada cuando un niño de 13 años, identificado como Juan David Pérez Aguilar, murió por inmersión. El menor, que estaba disfrutando del día con unos amigos en el lugar, fue trasladado a la clínica San Nicolás, en donde lamentablemente no pudieron salvarle la vida. El menor era estudiante de octavo grado del Colegio Real de Mares y vivía en el sector de la Planada del Cerro. La comunidad escolar y local lamenta la triste noticia y siente el luto por la pérdida de este niño de 13 años. Hasta el momento no existe un pronunciamiento por parte del Batallón Nueva Granada con respecto al lamentable hecho.